El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 16 de San Lucas. Hay un modo muy interesante de exponer esta parábola de Enrico y Lázaro. Ese modo, con la ayuda del Espíritu Santo, es el que quiero compartirles en esta oportunidad. La idea es muy sencilla. La idea es que nada que nosotros hagamos puede merecer el cielo. El cielo no llega a nosotros como una especie de pago. El cielo llega a nosotros como regalo. Y es un regalo que Dios quiere dar a todos. Porque Dios quiere compartir su vida, su amor, su riqueza infinita interior. Quiere compartirla con todos. El cielo es un regalo. Y es un regalo que Dios quiere ofrecer a todos. Por ahí empieza la explicación. Pero, pero, si tú echas a perder ese regalo, te lo puedes perder. Es decir, el regalo está, pero tú lo puedes echar a perder. Explicación. Si miras bien, te das cuenta que Lázaro parece que no hizo nada especial para llegar a la gloria del cielo. ¿Qué hizo Lázaro? Pues vemos que sufrió, vemos que su vida fue difícil. No parece que Lázaro haya hecho algo demasiado especial para llegar a la gloria del cielo. Pero es que, te repito, el cielo es un regalo. Y tu trabajo es no echar a perder ese regalo. ¿Y cómo lo echas a perder? Lo echas a perder cuando cierras la puerta de tu casa y no ves la necesidad de tu hermano. Echas a perder el regalo cuando absolutizas el tiempo presente. Y se te olvida que la gran promesa de Dios va más allá. Entonces, si te fascinas tanto con estos bienes chiquitos de la tierra y dejas de esperar y anhelar los bienes del cielo. O, si te encierras en los bienes chiquitos de la tierra y se te olvida la necesidad de tu hermano. Si cometes cualquiera de esos dos errores, puedes echar a perder el regalo. Porque el cielo es un regalo. El cielo es una gracia. Nadie puede comprar el cielo. Nadie tiene el mérito para decir, yo me merezco el cielo. No. El cielo llega siempre como regalo de gracia que ya trabaja en ti durante esta vida. Pero el hecho de que ya esa gracia trabaja en ti, no quita que es un regalo cuando llegues al final de esta vida. Entonces, el mensaje parece ser ese. El cielo no es difícil. No es difícil porque tenemos a un Dios que nos ama y un Dios que quiere darnos de su propia vida. Y un Dios que nos ha dado a su propio Hijo. Y dice San Pablo, el que nos ha dado a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Ya ese es un hecho. Ya ese es un regalo. Ya está el cielo para ti. Pero no lo eches a perder. ¿Y cómo lo echa uno a perder? Uno echa a perder el regalo del cielo. Si absolutiza los bienes presentes y se deja saciar con los bienes presentes y deja de anhelar los bienes futuros. Ahí echas a perder el regalo. O echas a perder el regalo también. Si absolutizas los bienes que tienes y se te olvida tu hermano que está en necesidad. Si te cierras en el disfrute presente o si te cierras ante el dolor de tu hermano, estás echando a perder tu regalo. Pero eres tú. Eres tú quien lo echa a perder. Porque Dios te lo quiere regalar. Porque Dios quiere darte su vida y de la comunión de su amor a todos. Absolutamente a todos. No lo eches a perder. No lo echemos a perder.